Bienvenidos amigos oyentes de Radio Face Ecuador Saludos amigos Jorge Bonilla en este espacio de Face Express El día de hoy con lo mejor de las noticias y tenemos Siguen surgiendo lo que son reacciones de diferentes partes del mundo Y como sabemos que esto no le interesa O más que todo no les conviene a los medios pauteros que sacan lo que es la televisión nacional Tratan de ocultarlo pero aquí te venimos a contar que es lo que están diciendo Relacionado al juicio político del banquero Guillermo Lazo Porque ya se comienzan a salir opiniones Según lo último que habían dicho directamente los pauteros Es que lo respaldaban algunos países de Sudamérica y algunos del mundo Pero aquí te voy a contar la realidad Que dentro del Parlamento Europeo Algunos eurodiputados y otros organismos más internacionales Relacionados a lo que es el progresismo Dan un apoyo ferviente Sí, pero para que se vayan a su casa Porque dicen que este es un proceso histórico Y que ha destruido completamente al Ecuador Ellos no son ciegos ni sordos Con relación a lo que está pasando en el país Con la grave crisis económica, social, política y también de seguridad Que atraviesa el país Y dan más que todo un respaldo Sí, pero para que se lleve un juicio político Que muy probablemente busque y que se termine la institución del señor Guillermo Lazo Como primer mandatario de Ecuador Y dice que Ecuador debe encaminar el curso Para poder ser el país que alguna vez Tuvo un alto índice de desarrollo Y baja criminalidad Con esto por favor te pido que te suscribas a YouTube Que nos dejes tu buen like Comparte este video Y nos sigan en todas estas redes Con esto somos Radio Face Y empezamos Veamos la nota Cuando recibió ese informe el presidente En lugar de facilitar la investigación Le pidió la renuncia de su secretario O aceptó la renuncia de su secretario Ante corrupción Lo primero que publicamos fue la confesión De un operador de quinta categoría Que no era funcionario público El señor Leonardo Cortázar Quien con su propia voz Te juro Era parte de una estructura criminal Que operaba en el sector eléctrico Con un contubernio y conocimiento De altos funcionarios del Estado Señaló el señor Hernán Luque Quien hasta hace poco fue Gerente de las empresas públicas Delegado del presidente de la república En esa estructura estaba el señor Rubén Chérez Quien es el mejor amigo y operador Del cuñado del presidente Y el mismo cuñado del presidente El señor Danilo Carrera Quien a criterio Cortázar Le había dado el respaldo político Necesario para operar Este es el informe que Trataron de ocultar Trataron de archivar Trataron de eliminar Y que ahora lo tenemos nosotros Y lo hemos hecho público Y no solamente como tú dijiste Revela lo que pasaba Y ahí veníamos denunciando Que era corrupción En el interior del gobierno De Guillermo Lazo Sino la conexión Que tendría su gobierno Sus cercanos Más que nada El círculo cercano del presidente Con la mafia albanesa A través de la gestión de cargos Con el cuñado del presidente Guillermo Lazo Que se llama Danilo Carrera Se estarían O se habrían obtenido Puestos En entidades estratégicas Para beneficiar A la mafia albanesa La mafia albanesa El narcotráfico Buscaba puestos Por ejemplo En el ministerio de gobierno Y en el ministerio de energía Porque el sector agrícola Y el sector minero Son los sectores Donde más Se facilita El lavado de dinero Para actividades lícitas Pero también Querían puestos En migración La decisión De la corte Constitucional De Ecuador Para que continúe El juicio político En contra del presidente Guillermo Lazo Genera interés internacional Pues además De ser un proceso Apegado a la ley Es histórico Según el criterio Del constitucionalista Gerardo Pizzarello Un triunfo De la constitución Que no ocurría Desde 1935 La asamblea nacional Deberá votar La destitución Por corrupción El parlamento europeo También se pronunció A través del diputado Manu Pineda Para quien El tema Ha sido sentenciado Por el pueblo ecuatoriano Más allá De lo que decida La asamblea nacional El pueblo ecuatoriano Ya ha juzgado En las calles Más pronto Que tarde Saldrá del poder Y Ecuador Volverá a tener Un gobierno digno En Europa La secretaría Internacional Del movimiento Podemos Así como Otras organizaciones Siguen atentos A lo que se vive En Ecuador Al igual que El politólogo Español Juan Carlos Monedero Quien ha sido Muy directo Pues Aunque ha tomado Su tiempo Los sinvergüenzas Como Guillermo Lazo Van a tener Que rendir cuentas A la justicia Ecuador Quiere amanecer La persecución A Rafael Correa Y al correísmo Buscaba impunidad Para Otra vez Robarse el país La corte Constitucional Admite El juicio político Contra Guillermo Lazo Pronto Todos los que Traicionaron A su pueblo Deberán Rendir cuentas Desde nuestro Continente Específicamente Desde Brasil La atención Que tiene Para que Ecuador Retome El camino Del desarrollo Fue expresado Por el historiador Juliano Medeiros La situación Política En Ecuador Está cambiando La corte Autorizó ayer Un proceso De juicio Político Contra el actual Presidente Guillermo Lazo Por corrupción Y es que a nivel Internacional El daño Experimentado En Ecuador Desde que Rafael Correa Dejó la presidencia No ha sido Un tema Desapercibido Ha sido Estudiado Y discutido Pero que ahora Además Parece que tiene Una posibilidad De solución Lo pudimos observar No solamente Son los eurodiputados Organizaciones De lo que son Partes del mundo Que piden A gritos Que se dé Este juicio Político A más que Los ecuatorianos Y también Otros medios Internacionales Que dan Cobertura A esta noticia Que muy pocos Medios locales Quieren aceptar Porque para ellos Simplemente es un Capricho De los asambleístas Es un capricho De los oficialistas Pero no De los que están Con el gobierno Sino los que estuvieron En una bancada De poder Por los últimos 10 o 14 años Como ellos lo llaman Los correístas Porque dicen Que ellos Los dejaron gobernar Todo lo que hicieron Y al pobre banquero El ancianito No lo dejan Llegar más de dos años Y eso así lo pintan Como que El señor Lazo Fue una de las mejores Ofertas Que a todo el país Y si Ganó las elecciones Bastante cuestionadas Pero aquí Lo que se disputa Es mucho más que eso En estabilidad De un país Que ya no da más Por eso Los ratismos Interaccionales Haciendo un análisis Crítico muy fuerte De lo que ocurre En el país Lo responsabilizan Y es algo directo Por aquí No podemos ir Por las ramas Porque cada vez Que el señor Banquero Lazo Sale a dar una declaración Siempre culpa Todo el mundo Pero jamás Asume la responsabilidad Que tiene Detrás de esta debacle Y sin contar Siquiera O nombrar Todo lo que Involucra Con los vínculos Delincuenciales Que hasta ahora Siguen la impunidad Porque la fiscal Al parecer Le prefiere Mirar para otro lado Por ahora Con esto nos despedimos Dejan tu buen like Compárense este video Y dejan saber Qué piensas al respecto Nos veo mis amigos Hasta la próxima Chau 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 chau